¡Cumbia! No te ni barres, ni rachas ni la barres Siendo señoría Sí, 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 sí Y abajo Suelta ese ritmo ¡Oh! Y las palmas arriba ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh! Yo no sé qué le pasa, María Mi trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa, María Mi trabajo ya no le interesa Si la mano le gola, la gola También lo he subido Ya está la cabeza Si la mano le duele, la duele también los oídos Ya está la cabeza Para que no baile, Mariela Para que no baile y si no disfrutes Al ritmo de la nueva versión que tiene Martino ¡No, Martino viene! ¡El amamorá! ¡El humacho! ¡Báilelo! Yo me siento su canita de bailar 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 ¡Báilelo, bailo! ¡Disfrútenlo! ¡Al ritmo! ¡Salteadito valiente! ¡Y el grito de toda la mañana! ¡Egua, yegua! No le gustan hacer la comida Ni barrer, ni pelear, ni labar No le gustan hacer la comida Ni barrer, ni pelear, ni labar Pero si le gusta la bebida Ya está la cantina, se va a embocasear Pero si le gusta la bebida Ya está la cantina, se va a embocasear ¡Oiguelo! 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 ¡Oiguelo, salteadito! ¡Oiguelo, salteadito! ¡Ya está la cantina! ¡Oiguelo, oiguelo, 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 oiguelo! ¡Vacilo, vacilo! Lo que siento su canita de bailar ¡Y eso es lo que le gusta es para ti Lo que siento su canita de bailar ¡1, 2, 3! ¡Y ahora todo! Y una muña, una muña Y una muña, salida, salida, salida Baila el saco Y una muña, salida, salida Ya lo que me gusta es parar, ya lo que me gusta es parar ya Ya lo que me gusta es parar, ya lo que me gusta es parar Seguimos bailando Más fuerte que no se escucha Patricio, más fuerte que no se escucha Chau chiquillos Nos vemos Sube la manito para arriba Sube la manito para arriba Sube la manito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba, su voz, para arriba Para arriba, su voz, para arriba Un grito, un grito Y seguimos abrociando, parientes Y esto sonaría Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí!